Y ya le digo, la zona que viene vamos a desplayar en este asunto, el problema epistemológico, pero la escucha que tiene que ver con acceder a ese silencio, es muy difícil. En la cabalada empezamos siempre lo más complejo hacia lo más fácil, porque como decía en la primera emisión, ya vamos a cumplir un año, hablábamos con Sergio antes de comenzar, decía, si uno puede, logra, cuando uno enseña, decía mi profesor Miguel Ángel Altavá, lo citaba, si uno le enseña al chiquilín a tirar al aro, al básquetbol, y el muchacho acierta en el sexto, ¿para qué le va a corregir y seguir la metodología? Y si la persona accede al silencio, o accede al mundo de la unidad, ¿para qué le va a andar? Pero claro, uno necesita, el trabajo es articular eso que tiene que ver con un, nos abruma, la verdad que es la unidad, que es el conjunto, donde integra a todas las diferencias, donde no hay mal, no existe el mal, el mundo espiritual, y de hecho no existe, ayer hubo un eclipse, y se traía el ejemplo, dice, no existe nada malo en la naturaleza, en el universo, tiene una razón de ser, una explicación, y son mensajes y símbolos que el creador nos pone para que nosotros podamos pensar todas estas cuestiones. Entonces, decía Rabinamandebrele, esto de las preguntas, dice que todo, cuando explicaba esa práctica que Sergio, también en el primer programa, estoy recordando, me decía que yo tenía, le había dicho y le llamaba atención, que cada día, cada mañana, mientras tomaba mate, yo hablaba con el creador. Es una práctica que Rabinamandebrele reformula, que se llama la Ibodedud, que se traduce al catalano como aislamiento, la raíz de Ibodedud es badad, estar solo, vale, aislado, Ibodedud es aislamiento, uno se busca un lugar a sol, a tranquilo, pues hay cualquier lugar, una hora del día, determinada, para hablar con el creador. Y dice Rabinamandebrele, que esta práctica que es antigua y nueva, dice él, cuando él reformula esta antigua, porque todo, dice Rabinamandebrele, estoy parafraseando, estoy diciendo lo que él dice, esto que es justo en directo otra vez, que escribe, su discípulo le escribe al Rabinamandebrele, en el que usted mora, dice que esta práctica, ¿por qué es antigua? Es antigua porque todo, dice, profeta, patriarca, justo a las naciones, dice él, y yo digo, Ariel, dice, que también las personas malvadas, malvado en la Kabbalah es aquel que piensa en forma inadecuada y quizá también actúa en forma inadecuada. Todos los erráticos, la traducción de jetín, pecador, jet, es el que erra al blanco, personas erráticas, que no saben qué quieren y erran, y el error, decía Nietzsche, es cobardía, el error no es ignorancia, erramos porque tenemos miedo, es como cuando uno tiene un revólver y le tiembla la mano, no sé si me puede ver, entonces por eso erra, porque tiene miedo, nunca sintió el, no sé si uno está escuchando, disparó, percutió un revólver, ese sonido y eso que da miedo, entonces uno tiene miedo de que le pueda explotar en la mano, entonces por eso erra al blanco, la confianza, el coraje, y se aprende, y cómo usarlo y en qué momento usarlo, hace que uno acierta en el blanco. Vamos a una publicidad de esta gente que amablemente contribuye, para que este proyecto que llamas a Lorenzo 94.3, siga avanzando. Muy bien, gracias maestro, señoras y señores, 22 horas 5 minutos, estamos en cabalá para todos, estamos por la consecuente, consecuente, como 24.3, y por todas las vías que ya Ariel nuevamente va a decir ahora, y te presento que Salón y Almacén La Familia, que está en la calle Lancaster y Chimborazo, mismo en la esquina, tiene artículos de almacén en general, ofertas semanales, estamos abiertos de lunes a domingo hasta la hora 24. Super Pizzas, Super Pizzas, la pizza te la armas tú, todo lo que te imaginás te ponemos, y nosotros te la llevamos, por ejemplo, uno de los tantos gustos que tenemos a elección, tomate, cebolla, morrón, panceta, aceitunas, choclo, arvejas, palmitos, ananá, papas pey, fiambres, huevo, huevo frito, huevo duro, lo que tú desees, le ponemos, tenemos, además, salsa ketchup, sabora y galf, papas fritas, nalgue, pollo, panchos, hay también refrescos, coca, de la línea Coca-Cola, y también cervezas de la línea norteña y Patricia. Envíos a domicilio, llamanos al 092-479-78, 092-479-78, buscarnos en Facebook, como Super Pizzas, o si no, por Instagram, como Super-Pizzas 24. ¿Llegó el invierno? Y claro que llegó el invierno, ¿eh? Y cuando llueve, ¿qué haces con la ropa? ¿No has abasto para secar la ropa de tu familia? Nosotros secamos tu ropa en el día. Llamanos ya al 091-277-587, 091-277-587, precios increíbles, y en el día, tu ropa mojada, la que no puede secar la naturaleza, te la secamos nosotros. Seguimos con Cabará para Todos, mientras que él va a reiterar todas las líneas de contacto que podés escucharnos hoy, aquí en Cabará para Todos, en FM San Lorenzo, la consecuente, que se vienen proyectos nuevos, en el correo de la próxima semana, tendremos novedades de proyectos nuevos aquí, en FM San Lorenzo. Adelante, Magdalena. Amén, así sea. Gracias otra vez a la familia, a Super Pizzas y al lavadero, que contribuyen, como sea, con este proyecto que es San Lorenzo 94.3. Y para escuchar, como me daba, pasaba la pelota a Sergio, y yo recibo y respondo al pase de gol, voy a ver si puedo por lo menos seguir volviendo a ustedes, para que la forma de acceder a esta emisión, a esta hora de 21 y 30, 22 y 30, cada miércoles de Cabará para Todos, y a toda la programación de la radio, que funciona 24 horas del día, música y distintos programas, para estar en la zona de las Acacias, el Cerrito de la Victoria, el barrio Coppola, por 94.3 FM San Lorenzo. De cualquier parte del planeta, de los confines más lejanos de Montevideo y del barrio, www.fmsalorenzo.com por internet. Otro, sanlorenzosuenanvivo.com. Y uno en tercero, radiosalorenzo.6t.net. Y por el Facebook, la consecuente, fútbol y carnaval. Por el canal digital, San Lorenzo la consecuente. Y a ver si digo bien, y seguinos por Instagram, samaniego1329. ¿Estado bien? Por ahí, nos pueden escuchar y ver, y va a quedar en YouTube, en 94, sanlorenzo94.3, para ver a posteriori, a los colegentes que podamos compartir. Y voy a, estaba con el Rabinama de Brele, que su memoria sea bendición, que con sus enseñanzas nos llegan por intermedio de su discípulo y escriba el Rabinatán de Brele, que su memoria sea bendición, que compendia. Allí se llama el libro, Likutei es compendio. Aquel que recoge, sería Likutei el verbo, Likutei sus enseñanzas del Rabinama de Brele, que las escribe, las organiza. Y hablaba de esta práctica que le digo de Dut, que viene con el arte de conversar con el creador. Pero eso lo van a hacer más que silencio. Y preguntarle esas preguntas, dirigirlas al creador. Eso que decía Kafka, yo no entiendo por qué, no, respuesta a mi pregunta. ¿Por qué? Porque no creía, no creía nada, solamente preguntaba. Y entonces decía que Rabinama de Brele, en esa reformulación de esa práctica que es antigua, y él actualiza, dice que es antigua y nueva, dice que todos hacemos preguntas. Profetas, patriarcas, los justos naciones, pero también les digo yo, los rayaim, se dice en hebreo, aquellos que piensan de forma equivocada, y muchas veces actúan de forma equivocada, se hacen preguntas. Los jetín, que son los erráticos, pecadores, es errar, le daba el ejemplo del revólver, el error es cobardía, decía Nietzsche, el error no es ignorancia, es un error no es cobardía. Y todos los jetín, se dice en hebreo, que son sarcásticos, personas que hacen chismosos, no te sientes, dice el primer versículo de los Salmos, dice, no andes en camino de rayaim, malvados, personas que piensan de forma equivocada, el malvado, no existe el mal para la cabana, piensan de forma equivocada, en consecuencia, va a actuar de forma equivocada. No te detengas con jetín erráticos, y no te sientes con jetín, chismosos, sarcásticos. Tres momentos, caminar, detenerse y sentarse. Para el que busca la felicidad, dice, oye, no haga estas cuestiones. Pero todos también esos hacen preguntas. Y el creador, dice el Rabinam de Brehle, esto es muy interesante, y esto es la base para poder, esto que trae Kafka de las preguntas, porque él decía, decía, y nos contaba de sí mismo, que no podía entender cómo hacía preguntas, porque sólo preguntaba, no daba respuesta a sus preguntas, y no, y él sólo preguntaba, y no creía, no creía nada, sólo preguntaba, es porque el creador, Orakadosh Baruj Hu, creador del universo, esta energía que todos sostienen, Macor, Jaim, fuente de vida, Or, Aizov, responde de acuerdo a nuestro débil entendimiento. ¿Y qué es eso? ¿Por qué el trigger con...? ¿Y por qué es equivocado? Y por eso recibe tantas críticas, Howard Gardner, con su teoría de las inteligencias, dice el múltiple, porque inteligencia está vinculada con el entendimiento, y que entender es seleccionar, analizar, separar y elegir. Decía también Descartes, decía que la voluntad es más poderosa que el entendimiento. Siempre estamos aceptando, rechazando, inconscientemente, no somos conscientes de por qué no nos gusta una persona, no nos gusta algo, sin conocer, porque esto tiene que ver con ese pensamiento binario, cómo funcionan las máquinas, las computadoras, aceptamos, rechazamos, porque nuestro entendimiento es mucho más limitado que nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Entonces este entendimiento que tiene que ver con el tercer momento de la sabiduría, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con esto cuando uno le pregunta a Google, el maestro Google busca, primero no solamente una computadora, un archivo, la memoria, que está en Google, que está en Internet, que está, dice uno tiene que preguntar en forma adecuada, porque si no encuentra eso que busca. Y si no está ahí, y si no está en Google, es la primera pregunta, eso que le pasaba a Einstein cuando decía, ¿por qué no cita a pie de página? La pregunta es nueva, es novedosa, es una hipótesis, mira debajo de la alfombra, se da cuenta que esas bases no son firmes, no son verdaderas. entonces el entendimiento, cuando uno entiende, reconoce todas esas posibilidades, esas tesis, y que la escucha, que está antes del entendimiento, uno tiene que conocer, entender, entiende mucho, entonces la respuesta es eso que orada y sacude las bases de estos edificios intelectuales que son, no quiero decir pobres, pero conocen el cuento que los chanchitos que construyen su casa, es muy famoso, entonces los chanchitos lo hacen de madera, otros lo hacen de un metal, no me acuerdo cuál es el que, no sé si que cartón, madera, y otro del ladrillo, entonces viene un lobo, el lobo creo que es, no sé qué animal, y sopla la primera casa y se destruye, entonces el chanchito va a la segunda casa y sopla de vuelta el lobo y se viene abajo, y los dos chanchitos corren a la casa que era de ladrillo, fuerte, entonces sopla y no la puede tirar abajo, la verdad es como esa tercera casa, las otras teorías que tienen que ver con esta teoría abierta, por eso decía el Valls entonces la teoría, la teoría todavía está abierta, porque permite esas respuestas que nos da la Torah, con discurso directo y a veces discurso directo, porque a veces dice Bayomer y él dijo, Elohim, existe la energía y la energía existe, porque a veces directamente el creador habla a determinados personajes, y bueno, y esta pregunta con el conocimiento de distintas teorías hace que uno puede hacer el conocimiento, y por eso voy a leer esto que me parece que el error de, porque no se puede evidenciar científicamente, porque la inteligencia, el entendimiento se funda en en bases que no son sólidas, el gran personaje de la Torah, el primer cabalista considerado que fue Abraham Abino, es aquel que pregunta y que se pregunta, de la Torah,